buenos días familia y bienvenidos a la clase número 5 de italiano gratis que estamos subiendo todos los miércoles a nuestro canal de youtube vámonos gl el día de hoy vamos a ver una conversación muy común y cotidiana que ustedes tendrían si viajan aquí a italia en esta ocasión van a tener a tres personas alessio sara y paulo entonces esta conversación va a ser como una primera vez en las que ustedes están conociendo alguien comencemos alessio dice chao sara como está hoy y sara le responde muy bien alessio prende el vino y tú lo espumante de eso sentí sara cueste paulo un amigo ahí están presentando a alguien alessio está presentando a su amigo paulo paulo le responde a sara chao sara piacere de conocerte y sara le dice altretanto se ti qui di milano y paulo le responde no son spitzero de una piccola cita vicina lugano paulo le responde no no soy de milán soy de spitzera alessio le responde si ma paulo adesso vive qui in un monolocale di via argentina sara le responde che bello paulo che lavoro fai io sono agente di viaggi paulo le responde invece io sono poeta tutti a casa siamo poeti sara le responde davvero ma quando sei interessante paulo ti piace milano certo le città italiane sono uniche e sara le responde ragazzi scusate devo tornare dalle mie amiche ci vediamo più tardi y alessio le responde certo paulo le dice apiutarti sara en esta conversación ustedes han podido presenciar cómo una persona se presenta a la otra cómo es que le responde la otra persona y es una conversación muy típica en especial cuando te están presentando a otra persona por primera vez revisen esta conversación pónganle pausa al video si es necesario para que puedan leer cómo se escriben las palabras y que puedan entender un poco más la conversación adesso respondiamo a le domande aquí tenemos cuatro preguntas di dove paulo letra a lugano b parigi chi milano di argentina se acuerdan de dónde es paulo es lo que quiere decir esta pregunta veamos a la conversación y busquemos a paulo paulo justamente en la primera palabra que dice chau sareppe chere di conoscer ti y en la segunda frase dice no sono spitzero y entonces aquí dice aparte de que es spitzero dice que es de una città vicina a lugano que es una vive en una ciudad muy cerca a lugano entonces la respuesta correcta sería a número 2 colei lavoro di paulo aquí preguntan cuál es el trabajo que realiza paulo continuemos con paulo dice en la siguiente paulo in vece io sono poeta tutti a casa siamo poeti entonces tenemos la letra a poeta vi scrittore chi niente que significa nada y di agente di viaggi exacto la respuesta correcta es la a número 3 en qué tipo de casa vive lui es decir en qué tipo de casa vive él que es estamos hablando aún de paulo a biletta b monolocale c trilocale c trilocale o di apartamento veamos nuevamente que es lo que dice al lesson este caso dice si ma paulo adesso vive qui in un monolocale di via argentini entonces la respuesta correcta sería la letra b monolocale en qué tipo de casa vive lui b monolocale número 4 paulo pensa que la città italiana sono molto a belle b grandi c uniche di estane se acuerdan veamos qué es lo que dice en el texto paulo justamente al final de la conversación casi dice certo le città italiana son uniche quindi le resposte correte cerebe ci uniche ahora como les decía esta clase habla mucho sobre el presentarse y presentar a una tercera persona como presentamos a la tercera persona pues presentare qualcuno número uno ti presento o le presento te presento la presento a esta persona que está aquí a mi costado así ustedes presentarían a otra persona o también podrían utilizar esta frase questo e más el nome questo e alessio per esempio questi più inomi esto se usa cuando van a presentar a más de una persona questi con la letra i questi sono più inomi también podrían utilizar questo e il signor la signora la la professoressa più il cognome il cognome es el apellido entonces dirían por ejemplo questo e il signore pausini por supuesto también tiene otro tipo de presentación questi sono i signori le signore i professori le professoresse estos ya cuando tienen questi es cuando son varios y ahí también al igual que van a hablar de varias personas también tendrían que cambiarle el artículo los señores las señoras los profesores las profesoras también cuando una persona les presenta a ustedes a alguien ustedes tienen que responder lo siguiente piacere di conoscerti o piacere di conoscerla placer de conocerte placer de conocerla 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 Y a esta frase ustedes le van a responder altretanto. Ese altretanto significa igualmente. Entonces, te presento a una persona. Le dices cuesto el mío nome o cuesto es su nome. Y se empieza a conocer ti y altretanto. Y más o menos van a ir jugando ustedes con cada frase dependiendo de la situación. Para que ustedes puedan aprenderse estas frases, pausen el video y repitan cuantas veces sean necesarias. Créanme que les va a servir muchísimo. Ahora, leamos estas dos conversaciones pequeñas. A. Señor Romano, le presento a la señora Salvatore. Aquí vemos que una persona está presentando a otra persona. Y de esta manera le dice, le presento a la señora Salvatore. Número B. Piacere di conosher la señora. Está usando la LA porque es una situación más formal. Y la persona que está recibiendo esta presentación dice altretanto. La otra miniconversación es. A. Giovanni, te presento Hilaria. Giovanni responde, chao Hilaria, piacere. E Hilaria responde, chao Giovanni, altretanto. Estas son miniconversaciones típicas que ustedes van a poder presenciar aquí en Italia. Y son las formas más rápidas de responder cuando alguien les está presentando a una persona. Y familia, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que por sobre todo les haya servido. No se olviden de darle like, de suscribirse. Y si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en la cajita de comentarios. Chao. Chau. Chau. No se olviden de darle like.